206 paquetes con droga fueron decomisados por los oficiales de Guardacostas en aguas del Pacífico Sur. 204 contenían marihuana y dos más con cocaína. Los bultos con droga estaban flotando en el agua cuando fueron divisados por los oficiales de Guardacostas, quienes realizaban un trabajo de patrullaje en aguas del Pacífico Sur. Las autoridades vieron los bultos sospechosos y ahí comenzó la operación que determinó que se trataba de sustancias prohibidas. Los decomisos de droga continúan en este sector del país. En este caso fue a 19 millas náuticas al sureste de Matapalo. Los funcionarios de Guardacostas realizaron varias maniobras para lograr la recuperación y luego trasladarlo hasta tierra para su revisión correspondiente por parte de la Policía de Control de Drogas. La PSD, dirección policial que pertenece al Ministerio de Seguridad Pública, se unió a esta labor y realizó las pesquisas del caso, revisando uno a uno los 200 paquetes hallados en total. Tras dichas pesquisas, los agentes indicaron que se trataba de 204 paquetes con marihuana, cada uno con un peso aproximado a un kilogramo de dicha droga, más dos paquetes de cocaína, también de un kilo. Los oficiales de la Policía de Fronteras también colaboraron en este trabajo.